Bueno, Muchachitos, es una banda que está formada básicamente desde octubre del 2020. Empezamos a juntarse vía redes sociales porque todavía estamos en cuestiones de pandemia y con restricciones, no se podían juntar las personas, no podíamos juntar, qué sé yo. Igualmente que una de las guitarristas, el jefe para nosotros, donde él a veces decía, contaba que quería armar una banda homenaje a Los Redondos, que es el que se le merecía, Los Redondos, y bueno, como yo lo conozco a él, qué sé yo, a mí me gustó mucho a Los Redondos, le escribí por privado, le dije que si llegaba a auditar a un cantante, yo también me gustaría probar. Y ahí nomás me dijo que sí, obviamente, y bueno, empezamos a tocar, en diciembre, el 28 de diciembre del 2020 fue el primer recital, y en ese momento estábamos Leo Montejo en la batería, bueno, Pablito Menéndez y Hernán Ruiz en la guitarra, Juanjo Mulé en el bajo, Luca Ordoñez en el saxo, Luciano Estisoli en teclado, y bueno, yo cantando. Hoy por hoy, dos años después de aquel primer show, hubo movimiento en los músicos, y hemos cambiado, por ejemplo, Luciano Estisoli no está más en los teclados, y entró Matías Allende en teclados y acústica, y en el saxo, el último recital, el 28 de diciembre fue el último recital de Luca Ordoñez, y ahora vamos a ir este viernes con Leandro, se llama Leandro, no sé el apellido, ahora en este momento pues tuve un solo ensayo con él, pues yo estuve de viaje, estuvieron los vagos ensayando con el pide, y lo único que pensé es que se llama Leandro. Así que allí iremos con Leandro, nuestro nuevo saxofonista, y bueno, y el resto de los músicos de Bravo Muchachitos. Bien, entonces, es una banda de homenaje, dijiste, ¿no? Es una banda de homenaje, nosotros no consideramos un homenaje, porque por ahí un tributo, nosotros lo vemos como de otra forma, en el tributo hay como otra apuesta en lo que es el show, por ejemplo, no sé, Dios salve a la reina, es un tributo a Queen, y los músicos se luquean todos como salían luqueados los Queen en su momento, a tocar en vivo, por ejemplo, el violero de hecho se pone una peluca que le haga una porra como la que tiene Brian May, o el cantante salía disfrazado de rey con toda la capa, con la corona, todo ahí, como una teatralización, aparte de una copia bastante fiel, o como The Beats, con respecto a los Beatles, que lo va a usar en vestidos iguales, en esta casa, prácticamente los Beatles, el instrumento, el cortecito de pelo, el movimiento, todo, está todo muy actuado, recreado, en cambio lo nuestro es, yo no estoy pelado, yo no canto parecido al indio, y la idea nuestra es tomar las canciones y la obra de los redondos, y hacerlas, sacar las canciones como son, obviamente, pero cada uno poniéndole su impronta a la canción, entonces, lo primero que escuchamos, es que hay una, por ahí como un tinte un poco más, que las canciones, por ahí no lo tenían, en su momento, las versiones que hacían en vivo los redondos, por decirlo de alguna forma, sin, o sea, salgando las enormes diferencias, nosotros entre los redondos, eso no está en discusión ni nada, pero sí, nosotros nos consideramos más un homenaje, porque tomamos las canciones, como son, como suenan, las sacamos, y es inevitable que le pongamos nuestra impronta, por bueno, por el bagaje que tenemos cada uno, personalmente, con respecto a la música, desde tu vida personal, con sus bandas, con las propias, y lo que generan las canciones de los redondos en cada uno, por ejemplo, esa cuestión emotiva, y de que nos toque una fibra muy interna, es ineludible, y bueno, yo creo que eso se nota en el vivo, y creo que la gente, es algo que lo tiene muy en cuenta, y algo que nos reconoce, por ahí, el hecho de que, no queremos sonar parecido, o yo no quiero que sea parecido al indio, sino que la banda suena, suena con una pronta, pero básicamente. ¿Y cómo les cayó la, digamos, les gustó la propuesta de venir acá a San Carlos? Mirá, con San Carlos, hubo, fue algo muy, muy loco, porque nos habían dicho la posibilidad de ir a tocar, antes de, de su último show, no es lo que estamos viendo en diciembre, acá en el Tribus, habían avisado, y en el medio del recital, vemos una bandera, de San Carlos, unos pibes, una bandera de San Carlos, y ahí nomás tiramos la, me acuerdo que, en el tema y tema, lo busqué a los pibes, me tiraron la bandera, todo, y ahí avisamos que tocábamos en febrero, y la reacción de la gente, fue como, cuando dije, y encima en el etual, y yo como, así fue, nada, fue muy fuerte, así que, para nosotros, es básicamente un honor, estar tocando, o ir a tocar al etual, un lugar donde estuvieron los mismísimos, redondos, ahí tocando, tanta mística que hubo, con respecto a los recitales, del etual, yo era muy chico en esa época, yo fui a ver los recitales, redondos varias veces, pero, para las veces que tocaron el etual, yo era muy chico, así que, nada, es como una fecha, muy, muy, muy significativa, y muy importante, así, así que estamos, sí, no solamente vinieron los redondos, sino que vino Charlie, el flaco, por acá pasaron la mayoría, sí, sí, me agarra, fue, escenario de, de grandes músicos, grandes eventos, una ciudad, así, que es chica, entre todo, como San Carlos, y sin embargo, bueno, lo que se está armando, de gente que va desde acá para allá, gente que me ha escrito de Paraná, gente de Esperanza, Rafaela, se está armando como, una movida muy importante, que va, va a ser que, este viernes, esté muy linda la fecha, la convocatoria. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿ya tenés más o menos, cuánta gente, vendieron algunas entradas, ¿estás al tanto de eso? No estoy muy al tanto, estoy al tanto de la movida que estamos, que se está haciendo por ahí, más a Can Santander, creo que a Can Santander van más de 60 personas, eso es lo que tengo sabido, con respecto a, una empresa, la Cici Tour, que está haciendo su propia convocatoria, llevando un sesión colectivo, o con una Transfit, después de Paraná, también se han comunicado muchas personas con nosotros, y, no sé si no, están, había venido capaz que 150 o 200 entradas, la semana pasada, no sé si tenemos en cuenta toda esta semana, yo creo que va a haber una, una linda cantidad de gente, me parece. Bueno, en tu opinión, ¿por qué, por qué los redondos o el indio, llegan tanto de esa manera, ¿no? Muy particular, dame un poquito tu opinión sobre eso, ¿qué es lo que vos pensás que tiene, las letras, hay alguna música, ¿qué es lo que vos te parece más? Yo creo que hay una cuestión muy, muy ligada por ahí, con las letras del indio, todo lo que vemos reflejado, o podemos llegar a entender, o a comprender cada uno haciendo su propia lectura, con respecto a la lírica y la política del indio, y que es temas muy comunes que atraviesan a gran parte de la sociedad argentina, sobre todo aquellas sociedades en la década de los 80 y los 90, por cuando sucedió el boom de los redondos, todo lo que eso trajo después, en el 2000, 2020, ahora, es como que nunca termina de, o al menos lo que yo lo siento cuando hacemos las canciones de los redondos, cómo se resignifican muchas de las letras del indio, en distintas épocas de la historia de la Argentina, si bien por ahí puede tener, como se dice, como una letra media críptica por ahí, en decirle, ah, está hablando en este tema, habla de tal cosa, en tal tema, habla de tal otra cosa, por ahí lo que yo lo he escuchado al indio, en los reportajes, como que él no es tan lineal así cuando escribe, o al menos no pretende que uno cuando escucha sus letras sea tan lineal, por ahí algo que para él puede ser una historia de amor, una canción que es una historia de amor, cada uno la escucha e interpreta según el brazo que lleva a uno, más allá de decir, ah, acá le escribió el indio a una mina, y qué sé yo, porque se fue, se tomó el buquebus y se fue, se fue a Uruguay, suponemos, qué sé yo. Entonces como que, me parece que cada uno, cada persona ha agarrado muchas de las letras de los redondos, y las han metido en su propia, por las diversas propias de cada uno, y eso hace que haya tantas interpretaciones como orejas escuchando esas canciones, y eso, bueno, eso que se meta la letra y la canción de los redondos muy adentro, que uno haya hecho muy propias las canciones, y ese sentimiento de pertenencia que se tiene con la misa ricotera, bueno, hace que cada show, en aquel momento, de los redondos, haya sido únicos y repetibles, y hoy por hoy lo que nos pasa a nosotros, es que vemos esta cuestión de la gente, de querer escuchar las canciones de los redondos, de querer cantar las canciones, de bailar las canciones, de gente realmente disfrutando mucho los shows, y bueno, eso a nosotros nos llena de mucho orgullo, de mucho placer, de mucho honor, y de una responsabilidad también que pretendemos y queremos estar a la altura de dicho sentimiento.